Cientos de madres a las que falsos funcionarios del ICBF citaron para donarle su mercado temen que documentos de sus hijos entregados para dichos beneficios sean usados para hechos ilícitos. Lo que pasa es que nosotros fuimos citadas por un señor llamado Gonzalo Villazón, se hace pasar supuestamente trabajador del bienestar familiar, donde él hace unos días atrás nos creó un grupo donde se hizo pasar, ya fue funcionario diciéndonos que el bienestar nos iba a regalar unos mercados. Nos citó para el día hoy, 31 de julio a las 3 de la tarde, son las 4 y pasaditas, prácticamente 5 de la tarde, y el señor nada que aparece. Lo que pasa es que nosotros mandamos el documento de nuestros hijos, el documento de nosotras, según por unas compras que iban a dar. Estando aquí nos dijo una muchacha que nos acercáramos al bienestar. Fuimos al bienestar y del bienestar nos mandaron a denunciar, a la fiscalía a denunciar, porque dijeron que eso es una estafa, que el bienestar sí da compra, pero no hace grupos de WhatsApp. Eso fue una cadena, todo el mundo mandando el WhatsApp, mira que es una ayuda, que el bienestar, que es un muchacho que trabaja en el bienestar, que trabaja, empezó a decir que van a unos mercados y tal. Entonces ahí fue la cadena y la cadena y la cadena y toditos nos fuimos censando. Pedía fotos del rostro con la cédula en la mano, copia de los registros de los niños, copia de la cédula de uno, números, correos, electrónicos, celular, de todo. Nos hemos encontrado en la situación que nos han citado aquí en el Coliseos para darnos unos mercados del bienestar familiar. Y hemos llegado, yo me vine a la una, llegué a mis hijas y mis dos niñas, vine a la una que iban a dar el mercado y nos sale el vigilante que él no sabe nada. Entonces todas nos hemos preguntado porque había un poco de mujeres, como mil mujeres, dos mil, habían bastantes mujeres aquí reunidas. Y el vigilante veía el poco de mujeres y se preguntaba que era lo que iban a dar, pero que él no sabía que iban a dar. Que nos respondan, que dé la cara y que sea serio, que sea serio porque prácticamente aquí más de una mamita prestó pasaje, perdió su tiempo, dejaron a los hijos prácticamente ya tirados en sus casas por venir así a la nada, o sea, juegos de él, no, me parece una falta de respeto de parte de él. Toditas tenemos miedo que vayan a utilizar el documento de nuestros hijos o el documento de nosotros para algo que vayan a hacer algo malo. O no se sabe también el documento de nuestros hijos. A muchas de aquí le pagan familias en acción para robar cuentas. ¿Cómo nosotros quedamos si nos roban las cuentas de familias en acción o algún programa en que nosotros estemos metidos? La verdad es que queremos que no se hagan algo porque nuestros documentos nos pueden quedar así porque casos han visto donde han sacado crédito, cosas en banco y cosas así, después cuando vienen a ver las deudas a uno y hasta lo pueden meter preso a uno. Y nosotros no sabemos la verdad que pueden hacer con los documentos de nuestros hijos, la de peso, talla, todo eso. Entonces la verdad los mercados no importan porque uno trabaja. Lo malo también es que uno a veces pierde un día de trabajo, uno está aquí desde las 10 de la mañana, dicen que a las 3 de la tarde, uno pierde un día de trabajo por un disque mercado y salen con un cuento que no hay mercado, que tal, y empiezan a chique la policía, que desalojemos, que tal. Y la verdad es que eso no es así. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.